Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 para continuar lo que es ya la recta final. Pero antes de ir a la luna y entrar en la última mazmorra, hay que hacer un par de cositas. Primero que todo, encontrar al último... invocador... no, Eidolon. Vaya Rivia, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a buscarte porque no has vuelto en tu viaje. Ya es hora de volver a casa. Oh, quiero estar aquí un poco más. No, será mejor que te vayas ya. Oh, vale. Y en teoría este es el último, así que vamos ahora al pasaje de los Eidolones. Antes de ir al pasaje de los Eidolones, primero vamos a por un aumento, que es ya entre comillas el último, así que hay por ahí por el mapa. A ver si me acuerdo por dónde era. Mira, yendo hacia la torre oeste, que es esta. O sea, esta es la torre oeste, ¿no? ¿No? En teoría hay que subir las almenaras, pero no me acuerdo cómo se subía. Vaya. ¿Por aquí? Ah, no, por aquí, por aquí. Vale. Por aquí creo, ¿eh? Sí, por aquí. Tienes que hablar con un guardia y se lo da. ¿Este? Ha llegado el momento, capitán, la batalla final, cuando termine el combate yo... No, no me hagas caso, solo te pido que le des con vida. Ahora, aumento puntos de vida más 50%. Vale, vamos al pasaje de los Eidolones. Vale, pues allá vamos. A la ciudad de los Eidolones. ¿Cómo se iba...? ¿Era por aquí? No. No, 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 no. No, 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 no era por aquí. No, 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 no era por aquí. Era por el otro. Por aquí se salía. El limbo. Hay un hechizo que decía limbo y mandas al enemigo al limbo. Lo mandas aquí. ¿Hacer qué? Vale, hay que ir a la casa de... Del tipo este, donde estaba Nym, pero no está Nym. Estaba un tipo. ¡Ajá! Toma, Eidolones. Muchas gracias, Ribi. Ahora todos están bien juntitos por ahora. Debería ser muy difícil. Toma, esto es para recompensarte un poco. Magia penetrante. De ahora en adelante sea mejor que recuerde que vuelvan puntualmente. Uy, en teoría me tenía que dar uno más. Están todos ahí, a la suya. Este está hablando de los conejos. En teoría me daban uno más. Solo en teoría. Bueno, pues nada. Vale, vamos ahora a otro lugar. Y ya por último nos encontramos en la forja de Cocol. O Colcol, o como sea. Donde nuestro querida camarada nos ha hecho... ¡He terminado! ¡La gran Excalibur! ¡Haz buen uso de ella! ¡Has obtenido Excalibur! ¿Cómo no? Tiene que haber Excalibur y ahora me darán un logro, ¿verdad? Sí, logro desbloqueado. Forma renajida. Y ahí dice... ¡Es la Excalibur! Bueno, es muy buena, ¿vale? 120 ataques. Es poderosísimo. Solo hay una más poderosa que la Ragnarok. Este es Excalibur, la espada legendaria. Hombre, a ver. La ha construido el tipo este, ¿eh? Tampoco es que... Ah, y este ahora te vende cosas. Cosas como un Fuma Shuriken. Que quita de vida lo que no está escrito. 200, o sea, es bestial. Pero... Pero están muy caros. ¿Ves? Me podría comprar 4. Entonces vamos a esperar a tener mucho dinero. Y me lo equiparé. Pues vale. Vamos directamente a la Luna. Y por fin llegamos a la Luna. Un lugar donde primero vamos a conseguir el aumento Fénix. El aumento Bendición. Y el aumento Omni Hechizo. Y ahora vamos a equipar estos aumentos. A ver. A ver, a ver, a ver. Poco a poco, ¿eh? A ver. Omni Hechizo es obviamente para Rosa. Que se puso ya. Vale. Eh... Fénix es para Kane. Fénix hace que cuando muera Kane... Resucita al resto. ¿Vale? O sea, es brutal. Vale. Patada es para Cecil. Que tiene una... Que ahora le pondremos para que... Bueno, ya veréis. Concentración también era para Cecil. Pero os debo haberselo puesto ya. Porque no lo tengo. Magia Penetrante es para... Rosa. O Rivia. No, Rivia, Rivia, Rivia. O Rosa. Rivia. Rosa, Rivia, Rivia. Creo que es Rivia, ¿eh? Creo recordar que... No, no lo tengo. Da igual. De todas las formas. Puntos de vida más 50 es Rosa. Vale. Bendición y aguante de momento dan igual, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a poner habilidades. Las de Rosa. A ver. Atacar hay que quitarlo. A ver. Puntos de magia más 50. Esto es lo malo. Que puntos de magia era para Rivia. Pero bueno, me he equivocado. O sea, se lo he dado a quien no es. Pero bueno, da igual. Y atacar se cambia por... Omiechizo. Cambiamos magia doble por... Magia blanca. Como por apuntar. Omiechizo por magia doble. Y apuntar por omiechizo. ¿Vale? El problema de esto es que ahora ella solo va a hacer... Bueno, autocombate podemos poner nada. Ella solo va a hacer esto, ¿vale? Ella no va a atacar a partir de ahora. A no ser que la pongamos en... Autocombate. ¿Vale? O sea, a partir de ahí ya solo hace magia doble. Pero es bestial. O sea, tiene un montón de vida y un montón de magia. ¿Vale? Kane. Kane tiene salto y alto oscuidad. Vale. Hay que cambiar a atacar por fénix. Salto por atacar. Fénix por salto. Y atacar por fénix. ¿Vale? Kane solo va a saltar. A saltar y a llorar. No va a hacer otra cosa. Vamos a poner oscuidad. O sea, vamos a hacerlo en el orden que toca. Aquí fénix. Y aquí... Ah, no. No puedes cambiar objetos. Espera. No. Espera, espera, espera. Quiero... Es que quiero poner oscuridad. O sea, quiero poner... Llanto aquí. No. No. Vale, espera. Ya está. No puedo cambiarlo, ¿eh? Lo que vamos a poner es aquí llanto. Aquí oscuridad y aquí llanto. ¿Vale? Objetos no se pueden mover. Ese es el problema. Vale. Cecil, habilidades. Eh... Atacar. No, no atacas. Cecil, tú solo vas a hacer patadas a partir de ahora, ¿vale? Vale. Contraataque, imán, alcance... Vale, hay que quitar alcance y poner... Concentración. ¿Vale? Entonces, ahora cuando contraataque, contratará con una patada, ¿eh? O sea, que la patada cuenta con el daño de la espada. O sea, es brutal, creo. Creo recordar que es así. Si no, lo cambiaremos. Porque, a lo peor, la patada no hace daño con las manos y hace solo daño con... No sé. Eso sí, eso lo cambiaremos. Pero bueno, ya veremos. Y... Vale. Concentración lo cambiamos por... Magia blanca. Imán por concentración. Magia blanca por imán. Y ya está. A lo mejor también... Ya digo, a lo mejor esto también lo quitamos. Y ponemos solo... Atacar. No lo sé, ya veremos. Es que, como no he seguido la guía al 100%, Este da igual, ¿eh? Este, no. Como no le he puesto nada a este, por ejemplo. Rivia tampoco tiene nada, ¿verdad? Magia penetrante. Ya. Pero es que, bueno. Vale. Vale. Magia penetrante. Infocar. Vale. A ver. Vale. Ya está. Vale. Pues en teoría ya está. En teoría lo tenemos a punta de caramelo para... Vale. Pues vamos a regenerar, a guardar y lo dejamos. O sea, lo dejamos. Entramos en la mazmorra. Es una mazmorra difícil. La cosa está en eso. Ahora, todos atacarán a Cecil. Y cuando Cecil contraataque, contratará con una patada. O no. O no. No, espera. No es así. Esto lo cambias por patada y aquí pones a atacar. Así sí. Porque es así. La ataca normal para que se concentre, pero cuando hace un contraataque lo hace con patada. Estoy casi seguro que es eso. Estoy casi seguro que es eso, ¿eh? Porque el contraataque ahora es patada. Estoy segurísimo que es eso. De hecho, puedes hacer eso. Contraataque. Lo que tengas en autocombate es lo que tendrás en contraataque. Creo recordar que era así. Mira, aquí están todos los cristales oscuros. En plan, te hablan, ¿eh? La destrucción de la torre de Babila ha dañado la barrera que es Himus Eregio. Ahora será posible llegar hasta en el núcleo. Hablan todos. Los cuatro luminosos y los cuatro oscuros. Están ahí. Dios sabrá por qué. Están todos aquí. Te llevaremos hasta el núcleo. Te podría curar. Vale. El núcleo. El núcleo de la luna. Pero hay gravedad. Cosas raras. No sé. Da igual. Un lugar difícil. De momento no tanto. Vale. En teoría, ahora... Contraataque atacar. Vale, no. Hay que cambiarlo. Vale, ya digo. La cosa de esto es que... Ahora no ataca a Rosa, por ejemplo. Entonces, bueno. Pero bueno, al fin y al cabo es mejor. Para bosses es mejor, ¿eh? Bueno, ya digo. No, ya digo. No, ya digo. Tendría que haberle puesto a Rydia la mayor puntos de magia. Pero no caí. O sea que no... O sea que no... O sea que no... O sea que no... O muere. O sea que morir ya. O sea que no morir ya. Ahora. Creo que le he quitado alcance a Cecil. ¿Puede ser? Espérate. ¿Puede ser que le haya quitado alcance? Porque no hace mucho daño, ¿eh? Sí, de hecho es que se lo he quitado para... Vale, para ponerlo delante otra vez de nuevo, ¿no? Vale, vale. Sí. Eh... ¿Ves? No tiene alcance. Vale, vale, vale. Perdón. Culpo mío. Pues vamos a... Estado... No. Grupo. Formación de grupo. Intercambiar filas. Y ahora Keyn aquí. Y Eddie aquí, ¿vale? O sea, están estos dos... Estos tres delante y estas dos detrás, ¿vale? Estos hacen más daño. Reciben más daño. Pero hacen más. Pero da igual. Igualmente van a atacar todos a Cecil. O sea que da igual. Cecil va a sufrir un poco más de daño. No pasa nada. No pasa nada. Está todo controlado. Vale, vale. O sea, es así. Tú pones en habilidades... A Cecil. Aquí, atacar. Y aquí, patada. Para que así, cada vez que le ataquen, haga una patada. Y la hace, ¿eh? No es que digas... No, ¿cómo es una habilidad? No, no, no. Hace una patada. De igual forma le puedes hacer que cada vez que le ataquen, automáticamente se tome una ultra poción. Puede pasar, pero es inútil. Pero puede pasar. ¡Morreo! Vale. Y ahora... ¿Cómo cura más, cura más? Este es fuerte, ¿eh? Baja muy... Leviatán. Siempre he usado a Leviatán. Ahora la cosa es... Cecil no ataca. Ah, individual. Y le hace patadas. De hecho, es que... Lo que habría que hacer es... Aunque sacrifiquemos una... Una... Un hueco de habilidad... Cecil tendría que tener... Atacar y patada. ¿Vale? De hecho... Vamos a quitarle concentración. Y antes de un boss nos acordaremos de... De concentración es útil para bosses. Un poco más, ¿eh? 8.000. ¡Madre mía! Vale. Ah, no hace nada. Uy, lo ha silenciado. Se ha quedado... ¡Ay! Me ha puesto muerte. Vale, vale, vale. Eso es muerte. No sabe lo que era. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Con esna se quita. Eso es muerte, ¿verdad? Sí. Me ha puesto muerte. Bueno, muerte no... Eh... Condena, condena. O sea, no es muerte, es condena. Vale. Pero ya está, se quita ya está. Vale. ¿Qué hay aquí? Bastón del sabio. Enfoscada. ¿Quién será? Oh, oh, oh. Vale. De patadas. ¡Cómo mola! Mola porque hace patadas. ¡Ay, no! He cometido un error. Sí, que he cometido un error. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué error! ¡Ha fallado la patada! ¿Cómo te comes eso? ¡Ah, bueno! ¡Sigue vivo! ¡Vamos a patadas! Es bestial, ¿eh? Contra-atacar con patadas es lo mejor del juego. No, ya está. No, ya está. Lo del bastón del sabio es ridículo porque... Bueno, a ver, espérate. Sube un montón el espíritu y como Rosa no va a atacar, se lo vamos a poner, ¿vale? Es de esas cosas que yo nunca hago porque es el arma que quita menos daño. Pero como sube un montón el espíritu y Rosa no va a atacar y se ataca, pues da igual, ¿sabes? Tampoco... Lo prefiero, lo prefiero. ¡Uh! Vale, ojo. Se ataquen todos. Debilidad, sacro. Vale, bien. Y si eso, nada. Le ponemos autocombate y ya está. Entrenidos que sean débiles, así que no... No existe tampoco... Ah, que le piro, pero... ¡Ay, no! Le podría haber hecho cura más, cura más a él. Y tapaba daño. ¡Patada, tío! ¡Full patada! ¡Mejor hechizo del juego! Kane mola porque no hace nada, o sea, pega un salto y se acabó. Hay un montón de zonas así secretas en el núcleo, ese es el problema. Vale, está estúpido. El problema es que como está lleno de enemigos, pues da miedo investigarlas. No me he acordado de esto. ¿No lo mates? ¡Mierda! 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 Me ha asustado, ¿vale? Me ha asustado. ¡Oh, sí! ¿Hace contra-rakes? ¡Oh, sí! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! Tenemos arma legendaria Es como Eureka Hay armas y tienen bosses Para los que codician esta espada ¡Traigo la muerte! Bueno, ese sonidito ¡Dragón blanco! ¡Oh, shit! Vale Creo que es difícil, ¿eh? Vale, le voy a lanzar un... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué arrea! ¡Uy, lo... ¡No! ¿En serio? ¿El sagrado te cura? ¡La madre que te parió, chaval! ¡Qué asco! ¡Qué rabia! Espérate, a ver ¿Qué podemos usar? ¿Tiro más? Por ejemplo No sé ¡Ostras, qué asco! ¡Bajamut! ¡Bajamut a tope! ¡Lo ha matado! ¡Muy bien! ¡Muy rico! No me da tiempo Hacerte nada, tío No me acordaba Que los bosses estaban tan cerca Bueno, a ver Habrá uno Habrá uno Así de cerca Bueno, tenemos a un hechizo Podemos hacer prisa A todos ¿Vale? Podemos Pero Es que resucitar a ese síl Es que no es bueno Ahora, ¿sabes? ¿Por qué? Es que Es que ¿De qué sirve? O sea Le va a curar vida Vale No merece la pena Hacer prisa Bueno, sí Sí, sí hacemos así Mira Hacemos Prisa a todos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Prisa a todos No ¿En serio? Morimos Ha muerto Edje Ah, pero puedo hacerle Lázaro más a todos Vale, eso sí que mola ¿Ves? Vamos a hacer Lázaro a todos Y cura más 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 a todos A ver No me preocupa Porque sé O sea Sé que Si muere El tonto este O sea, si muere Mierda Da igual Da igual Hago Lázaro a todos Es lo mejor De mi hechizo Es que es Bestial Pero me fastías Sin tío Es lo que más Me revienta Creo Es lo que Es lo peor Ay, no puedo hacer Bajamud Madre mía Me quedo enseguida Sin puntos de magia Me quedo enseguida Sin puntos de magia No, es que Es que hace patada Tío Es que este tío Debería morir Eh, espera ¿Requipar? Sí, vale Bien, bien Me he puesto La vengadora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, leviatán Le ha hecho Me cago en la leche Vamos a hacer Prisa A todos Y cura Más Más A Cécile Al menos así Le hacemos un poco de daño Tío Vas a vivir a base de éteres Fórtice Fórtice Esto puede ser malo Mierda Vale Danza Le libera A ver A ver cómo va Oh, qué rabia Tío En serio Has fallado Cain La madre Que te trajo La cosa está en que De esta mazmorra Vamos a estar Entrando y saliendo Constantemente O sea que no A ver cómo va ¡Fuera! Ya está Fuera Bueno No ha sido tan difícil Me asusta un poquito Pero bueno Bien Y tenemos una maravillosa Espada para Edje Has obtenido Murasame Una espadita para Edje Y ahora es cuando Tienes que hacer así Teleportar Y largarte de aquí pitando Para guardar la partida ¿Dónde te lleva esto? Vale, te lleva aquí O sea, siempre que salgas Sales aquí Ya está, vale Oh, pues qué rabia Lo de Rydia, eh Eh Eh, tío Aquí, perdón Círculo lunar A ver Es mejor cambiar el El, el El círculo lunar Es una pena Porque mola Pero vamos Siempre a lo A lo más Económico Vale Habrá que ir comprando Tuques Cállate Leche Me estás hablando Habrá que Comprar Muchos más Éteres Y turboéteres Pero bueno Tenemos dinero de sobra Es la cosa Pero hay que comprar un montón Vamos a guardar Y seguimos adelante Vamos a seguir un poco más Porque si no hago episodios largos Es que voy a echarme Treinta episodios ¿Vale? Si no hago episodios largos Va a estar aquí la vida Con esta serie Y quiero empezar Final Fantasy 4 De After Years Que me han dicho Que consiste en farmear Con muchas veces Mucho y muy fuerte Ya está No consiste en nada más Me va a pasar un montón De Final Fantasy Del 4 al 15 Son 9 Más que 4 Más los que no Vale Vamos ahora por aquí ¿Ves? Por aquí Es muy lioso En plan Es muy lioso Pero bueno Otra vez Me he equivocado ¿Ves? Me he equivocado Me he equivocado Porque no le he puesto A Cecil No lo he reequipado ¿Sabes? P она Sigue con la arma Sigue con la arma Si no también está tocada. ¡Ah, tío! ¡Qué rabia! Estaría inflandolos a patadas. Eso es Petra, pero no. No ocurre. ¿Qué ganas tengo de conseguir otro arma que no sea la protectora esta? ¡Ah, tengo la mataogros! ¡Tengo una mataogros! Vale. O sea, cuando no necesite elemento sacro... No, pero creo que ahora ya sí que... Creo que ahora ya el elemento sacro es constante. ¿Sabéis que estaría bien? Ponerle a alguien bendición, tío. Que alguien hiciera bendición. ¿Quién no...? ¡Edge! ¡Edge puede hacer bendición! Porque, en total, ¿qué va a hacer? ¿Ninjutsu? Es que no... Vale, vale, vale. Vale, ya está. Le vamos a dar bendición a Edge. Y que la haga a él, tío. Es que así le regenera un montón de puntos de magia. No es lo mejor, ¿eh? Lo estoy haciendo bastante mal, sinceramente. Vale. No, espera. Robar lo necesitamos sí o sí. Porque robar... Hay que robar... Y es que si no se lo quito me voy a... Me voy a olvidar de una... Lo necesitamos robar, vale. Punto. Ya está. No me falta más. Otra vez. ¡Esta me gusta! Sufrir mis patadas. Patada. Patada. ¿La patada? ¿La patada quita...? Ah, no. Vale, quita lo mismo. Es decir, quita menos que... Si es que se haces un ataque normal. Probablemente quite menos. Pero... Uy, he saltado. Probablemente quite menos. Pero quitará tan poco en comparación. Vale, vale. Vale. No me lo hagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Resultad! ¿Donde se puede ser este mango? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he pensado para Cecil! ¡Cecil es el único que no le quita nada! ¡Mata! Ahora noto a Cecil Un poco más débil En comparación No sé Que tiene menos vida No tanto como de ataque De ataque va bien pero... Que tiene menos vida No lo sé No hay nada por aquí ¡Ope! ¡Guardada! Ha fallado, ¿en serio? ¡Ope! 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 T because ¡Ibir bats! ¡No muere! ¡No merece leche! Mierda O bueno, no contrate aca Patada Patada Para las pateas con muchos enemigos, patada No No Me he acostumbrado A disposición que tenía antes Pues sí, me da rabia Me gustaría mucho que Rydia tuviera Los puntos de magia más 50% Pues es que es un bajamut más ¿Sabes? Ahora tengo que hacer menos bajamuts Envenena el hacha, ¿eh? Casi siempre Yo ahora recuerdo que envenenaba Siempre No Ay, ¿qué hago? Es muy tonto Hay muy pocos personajes Por no decir ninguno Salvo Eje Que ahora mismo tengan Atacar normal, ¿eh? Todos tienen algo más Entonces el autocombate es importante Tenerlo en cuenta Si, por ejemplo Si no quiero hacer patada A ver 99% ¿Qué hablas? ¡Qué rabia! Ah, vale, ya está 10 ultrapociones Muy poco No quiero más En serio Antes de salir Un golpe Que se lo cargan No quiero más Y es complejo Pero yo espero que Es lo que me muestra ¡Bien! ¡Kane! ¡Bien! Luego, como cuando haces la segunda partida, las habilidades se mantienen. Como puedes hacerlo hasta tres veces, puedes llegar a tener a Kain con contraataque y a todo. Contraataque salto, lo cual es ya bestial. ¿Me atacas? ¿Cómo es salto? Vamos a hacer la move, creo. No pasa nada. ¡Mierda! ¡Eh, bueno, pues se la echó a SSIR solo, ¿sabes? ¡Hago la move por hacer algo, estos no les... no son débiles al... al rayo! ¡No! ¡Nope! Oh, la otra. … No te encantaría de atacar con Ribby. Estas no quieren tratar de atacar con Ribby. ... No me puede hacer magia negra con Ribby. ... No es suficiente. ¡Es que estas no van a retirar nada! ... ¿Spienes un poco al loro? ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Apasar! ¡Había lejos! ¡Felicidades 3! ¡Softar! ¡No te hagas! ¡Ah! ¡Termin, Desktop! ¡Apasar! ¡Para! ¡Que salga! ¡Para! Madre mía, ¿en qué? ... De hecho es piro, madre mía. A patadas. No sólo a patadas, yo he ido el hombre. ¡Bien! Uy, espera. No Cago en la leche ¡Uh, sí! Fuera, fuera, fuera No, 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 no Eso nada, eso nada, eso nada No, no, no Todavía no Algún día, pero todavía no Eso no Algún día, todavía no Eso menos, o sea Matarme no Lo siguiente Es que, madre mía, tú Esos dos te agarran Te agarran y hacen lo que quieran contigo, chaval Ya está, aquí no hay nada más Ya tengo ígneo Es mejor Pero no hace daño de rayos De rayos Eh, pues ya está, ¿verdad? Me refiero De galde, tío Ya está ¡Ay, no! Quiero acordarme de hacer la bendición Con ella, tío Porque es que es Es súper útil si la hacemos Ya está, ya está la segunda Regenera maná O sea, ya está Y dale que te pego ¿Qué pretendes? Pues no sé Como no sé por dónde es Porque me he perdido un poco Bastante Es decir Si miráis el mapa No, no puedo ir arriba Y no puedo ir abajo Ah, no, sí, sí que puedo ir arriba Ah, es por aquí Ya digo Que se quede un episodio largo Voy a seguir Porque si no No acabamos Vale, este podemos hacerlo No, no, no Tengo la de no Entención Siguiente Siguiente Eh, llanto Y enfocar Bajamud Palada Y magia doble Es una Una más ¡V substantially No 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 Una más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me mata? ¿O no? No, pero... No, pero... No, pero... ...¡Suscríbete al canal! ¡Agukich! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Aguien! ¡Diéndose! No hay forma de quitarla, entonces, la condena. Solo la mudé. No quitas la condena. Qué raro. Esto lo tenemos ya. Segundo piso. ¿Qué nos queda? 99%. Vale, ese es ese de abajo. Escudo dragón. Égida, escudo dragón. Y aquí te vas a poner la égida, ¿no? ¿Podemos? Ah, no, no podemos. Vale. Me cago en la leche. Fuera, fuera, fuera. Nada, nada, nada. No hay forma de quitarla. Surgible. No pUNDo eso. ¿Surgiblemente? Seguimos hasta que llegves. No hagas nada. No, no. No, no, no. En teoría, en esta batmoral también hay vejimos, pero más al fondo, ¿eh? Cinco éter, solo cinco. Más al fondo hay vejimos, creo. Creo, ¿eh? No me acuerdo. A ver... ¿Esto qué es lo que es? ¡Ust! Espera, 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 espera. Espera. Espera que esto puede ser muy interesante, ¿eh? A lo mejor morimos. De hecho, es muy, muy, muy posible que muramos. Solo haces ir muerto. Ah, no, no muerto. Vale, bien. A ver... Eso ha sido bien. Haz tu bendición, ¿eh? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!